bien de la llave que pierde la llave nos echábamos son las 5 de la tarde de hoy 28 de mayo del 2023 y todavía estoy en aquí en san juan la actividad que estaba hace unos minutos en esa actividad que se me echó un nombre que por cierto no es la 15 en la caja en la parada 15 es la 14 de willy que me dijo que era la 15 no pero después me di cuenta que la 15 está con luz mira me vino la cerveza pero va a seguir hablando así que se sabe pero quítale esto no entiendo en puente dos hermanos tanto que me gusta me pensaba meter pero ya son las 5 por un gas y las dos o tres pendejitos de esto no hables malos dos o tres muchachos que se pasan aquí que hay un tiburón por ahí ayer se comieron a ver cómo reaccionan porque vamos para el cambrón que también allá no me encanta y una cosa de salida lo dije lo voy a tener pero que le estoy viendo allí y yo estoy esperando el turno porque se me está saliendo mira que me está saliendo tantos gratos momentos que pase que pase aquí antes de la depresión esa que me dio un viaje tripié tripié y tripi y si supieran que no gané casi lo compartí ya me debería bien brutal mira qué rayo es eso tú lo cogiste con las manos no inventé en serio pero estará enfermo porque no se deja coger normalmente de la mosca dice que está muriéndose mira ayer un muchacho de un tiburón arrancó una pierna aquí ten cuidado como está tú no viste la noticia usted no ven noticias arrancó allí mirando al lado de ese puente lo sacaron por ahí que si se desangra y la ambulancia se le montó al lado allá el tiburón parece que lo atacó y por eso está muriéndose como se llama eso como se llama yo no son de pecado mira tú era muy yo enseñé que hay que darle clases de los peces y lo del tiburón es mentira qué bufiado para mí que esté enfermo cuando un pescado así que esos pecados son bien y le hicieran coger así es que está moribundo nosotros ya vamos ahora lo abrimos que no tenga parásitos de esos de esos sí si lo vas a comer cocina lo bien no se va a enfermar y es porque está ya está moriéndose que le pasó el codo mira está cortado si mira ten cuidado también y qué pesca muy raro eso ha hecho hasta que es bien chévere quiero callar y quiero para el poder para el poder para mi hermano era hacer suelar a mí para que amo donde este universo para te amo para no pude haber hecho cosas por ti pero que fuera este mira el balance que tiene mi hermano de establecer fin yo lo tengo también yo corrí a skate in line y corrí a patineta y de viejo voy a seguir corriendo los días y se va a comprar uno cuando empiecen me empiecen a reembolsar dinero que me de en un tiburón cuando empiecen a ganarme algo también ese es para mí no lo conozco es mentira pero me saludó pero es como el pan a mí me saludó pero yo digo mucho mira ese es mi amigo ese es mi parte de una condición ambiental es que veo la gente como amiga o enemiga no seas mi amigo por favor no seas mi enemigo sea mi amigo el gobernador es mi amigo en que te tiene que portar bien y tienes que hacerlo de allá a orocovid si no mira voy a rajar la pared papeleta en natal por estos partidos que se me van las palabras ahí se me fue el partido tuyo natal y luego ahora lo que viene para la gobernación ay perdón no lo hice porque va a hacer la piscina después le digo el partido que se me olvidó no lo hice